Ya se ha llegado el día, ya se ha llegado el momento de salir del desierto, de sentirnos contentos Corazones unidos de Jesús y María, les consagro mi vida Lo hago con alegría, corazones unidos de Jesús y María Les consagro mi día y todo lo que soy Corazones unidos, corazones unidos, corazones unidos En el amor divino, corazones ardientes, corazones ardientes Corazones ardientes, amando en el presente Y así damos gracias a Dios por todos los beneficios recibidos Por el don maravilloso del amor de Dios Recordando que estamos pidiendo por todos los difuntos Por el eterno descanso de todos nuestros fieles difuntos Que necesitan de manera especial, pidamos por los niños abortados Dale Señor el eterno descanso, luzca para ellos la luz perpetua Descansen en paz, así sea Enlistos para hacer nuestro programa Por el triunfo del inmaculado corazón de María Gracias a Dios nuestro Señor por todo lo que nos da Por la alegría de vivir Y bueno, pues decirles que estoy muy contenta Ustedes sigan orando por mí Recen, recen por Miguela Recen, bueno por todos nosotros, ¿verdad? Pero yo me encomiendo definitivo Al grupo que me escucha en este día Porque me dicen Madre, ya, usted no tiene programas en el día En la noche, le digo, bueno por ahí, la horita que estoy Ahí la podrán ver más tarde Y cuando estoy, pero qué pasa, ya no la vemos Bueno, yo creo que me van a ver un poquito más después Ahorita pues nos vamos a esperar tantito para vernos Y decirnos, oh qué gusto de volverte a ver Porque resulta que pues sí ando un poquito ocupadita Y ahora ayúdenme, ayúdenme a rezar Pero yo todo también se lo encomendamos a Dios Porque cuando las cosas son buenas Cuando las cosas resultan Cuando te están diciendo todo como es Pues no queda otra que echarle las ganas Echarle las ganas y decirle Señor No es para hincharte por ahí Dice la palabra de Dios Hincharte de sabiduría y de conocimientos Sino que el Señor nos permite saber algo Para ayudar a otros, ¿verdad? Eso es importante Y bueno pues decirles, comunicarles que Pues estoy, gracias a Dios Dios me puso acá Estoy tratando con tres o cuatro doctoras Estamos, este, no solamente están ellas Queriendo lo del producto No, ellas vienen por salud física O sea, buscaron esa ayuda por salud física Entonces, este, pues ahí estoy Dándole el YouTube Ustedes no me dejen de sus oraciones Y yo aquí pues me encargo de lo demás Junto con el Señor Los demás, los hermanos Y obvio, el doctor Wallach Y pues otros doctores que están Que están trabajando con él Así que yo solo le digo Señor Tú dame la sabiduría que yo necesito Para ayudar a estos hermanos Porque pues ellos han estudiado Saben más que yo, muchísimo Más que yo y yo, pues quién soy Para que vengan y me pregunten Qué tomar, qué hacer Entonces, pues Y de verdad de corazón decirles Y yo sí les he dicho En el momento en que ustedes Salen, en el momento en que ustedes Estén bien Dedíquense a ayudar a la gente A sanar realmente A darle los nutrientes Que la gente necesita Entonces, tenemos tres, cuatro doctoras Que están haciendo el sistema de nutrición Para después de los resultados Pues ellos nos van a dar testimonio Ya una ya está dando testimonio Una hermanita doctora La doctora Sofía Se llevó ya 70 cajas de nutrición Para Guadalajara Así como lo oye Después a ella sintió la diferencia A los 22 días Sus venas se fueron desapareciendo Las venas de sus piernas Su, eh, su, tomando su, sus pastillitas Para el azúcar Desapareció En la glucosa Llegó a no, a 90 Oiga eso A 90 Ella está impresionada Llegó a 90 Natural Así Lo normal Manejando Su azúcar Después de ser diabética A 90 Solo con las pastillitas Esas que Pues que le dimos Que le hemos dado El producto Y Además los 90 nutrientes Que ha tomado Hizo la desintoxicación Se siente contenta Se siente feliz Se le fue la depresión Tiene un año Que perdió a su hijo Médico de cáncer Y ella dice Cómo no supe esto Cada Inyección a mi hijo Le costaba 50 mil Pesos Y no pasó nada No pasó nada Así como Dijimos Bueno Tenía que Él Pues ya era su tiempo Por una El Señor O a lo mejor Muchas veces No es nuestro tiempo Pero bueno Ya nos toca Pero el El Señor Lo permite Para que en medio De su dolor Depresión y todo Ayude a otras personas Y ahora Gracias a Dios Ella lo está viendo Como esa bendición De poder ayudar A los demás Me dio Tantísimo gusto Dije yo Que bueno Hay buenos doctores Que dicen Esto no nos sirve Vamos por esto Y pues Cuando Dios Bendiga al doctor Wallach Donde quiera que esté Dios lo bendiga Le conceda Todo lo necesario Otro ciento No ciento veinte No porque no serían Doscientos Entonces Pero sí Otro tiene ochenta años Que le conceda Vivir sus ciento veinte años Que él quiere vivir Como el padre Rayito ¿No? Porque de verdad Hemos visto Y a mí me da muchísimo gusto Poder decir Que ellas se abran Y decir Esto no funcionó Eso Apenas estuve Ayer Estuve Atendiendo A tres Doctoras Tres doctoras Así es que Y pues Ahí van las tres Ya se llevaron Los paquetes Les digo Una ya lo hizo Lindísimamente Y ya va Con su equipo Va a regresar Y pues Tiene otros proyectos Tiene otros proyectos Para ver Si después Podemos hacer algo Por ustedes Más específicamente Pero Por lo pronto Va Va Allá a Guadalajara A llevarle a sus parientes Amigos Familiares Este Producto De verdad Que es Lo que ustedes No quieren creer Imagínense Y sí Otras doctoras Vinieron Pues Diciéndome Como ustedes Y yo Increíble No puede ser O sea Una doctora Diciéndome Es que Aunque con la pastilla Y con todo No me baja La presión No me baja Y ya estoy cansada De tomar tanta pastilla Y todo Y yo Créanme Que no me sentí grande Y me dije Soy chiquita Y me sentí Más chiquita Dije ¿De dónde a mí Que vengan Estas Eminencias Acá A decirme Madre Apóyeme Ayúdeme Eso no es Sí o sí Tremendo Y también Pedimos Con todo el amor Nuestro cariño Me manda Saludar Madre Chayito Que vaya Al frente Ahorita la mandé Por el frente Va con Nuestros hermanos Odemaris Y Leonel Que Van a llevar Ya Sus cajas Sus productos A Denver Así que por allá Me están escuchando Los de Denver En un rato más Dios mediante Nos vemos por allá Y me van a decir Así que a gusto Y usted ¿Por qué no se fue Con la madre Chayito Allá En el camión? Ese era el plan Pero pues ya ve Que cuando hay Unas responsabilidades Grandes Pues no puede Uno nomás Soltar e irse así Yo estaba bien feliz Y dije No, no estaba tan feliz No es cierto Que me voy Y los dejo No Y ahí iba Y dije Yo pues me voy También ¿Verdad? En el plan Y que me acuerdo Ay Dios Si los viernes Son días de pagos Entonces no te puedes ir Hasta que no hayas pagado Las deudas Ni modo Y te quedas Y te quedas también Pensando Y me quedé pensando Y que ya dije Bueno pues me regreso Con ellos En el camión En el carro Y resulta que no Y ahora resulta Ahora que resulta Dijo Padre Reito No La quiero aquí Para el evento Del sábado Oh Dios Entonces dije Bueno mis hermanos No se me va a hacer No se va a hacer Así que voy a tener Que viajar Nuevamente en avión El sábado Para estar con ustedes Allí en 601 De la segunda Avenida En Chula Vista Y créanme Aprovechen A nuestros sacerdotes Hoy están Mañana Quien sabe Allá en Denver Están Pidiendo Clamando El regreso Del padre Reito Así Como lo oyen Y no es una No dos Muchísima gente Que por favor Dígale al padre Que venga Dígale al padre Que regrese Lo necesitamos Aquí en Denver Y yo Bueno Pues lo necesitamos En muchas partes Dice Pues Tijuana Allá está el padre Jorge Y están los otros padres Y todos son muy buenos Venga Que se venga El padre Rayito Para acá Yo santo cielo Y por otro lado Lo piden allá Por también Por allá Donde está Teresita Lara En Idaho Y dije Oh pues Entonces ¿Qué vamos a hacer Compadrecito Rayito Cómo lo vamos A multiplicar Bueno Quizás con nosotros ¿Verdad? Pero de aquí Que salga uno así Está un poco difícil Pero nada No imposible Saludo a Mario Mariscal Buenos días Marisita Le puede pedir Si puede pedir Por mi papá José Mariscal Que ayer cumpleaños De su partida Al cielo Por mi hermana José Mariscal Ok Con mucho gusto José Mariscal Si es que ayer No estuve Acuérdense que los miércoles Pedí yo Pedí Que por favor Me dieran de baja El miércoles Porque Resulta que vamos A Estados Unidos Y para pasar Carámbula Lleva a los sanos También tenemos Pero no lo dije Cuando acabe la canción Yo pensé No la voy a poner ahorita Si no cuando acabe la canción Pero ella pensó Que en ese momento La quitara Entonces Disculpa Preciosa Ya mañana Ya mañana No estaré Para que oigas tu canción Linda Dios me le bendiga Gracias Gracias Y si Fue un malentendido Dios te bendiga Y bueno Pues vámonos Día 29 Oh oh Entraron Otras dos acá Ángel Para en Tlaxcala Hola María Dele Buenos días Dios te bendiga Gracias Pido por eterno Escarso De Eustaquio Romano La restauración De matrimonios La santificación De los sacerdotes Desempleados Indigentes Niños de la calle Por ustedes Gracias Muchos saludos Y bendiciones Excelente Día en el Señor Amén Todas las intenciones De Juan Antonio Lee El Señor El Señor les bendiga Resplandecer Su rostro Sobre ustedes Les conceda Su favor El Señor Les mire Con benevolencia Y les conceda La paz Amén Señor Jesús Amén Saluda a Violeta Morena En Texas Y nos dice Es la parte Del periódico Donde ya compusieron La noria del rancho Donde yo y mi mamá Vaya Ya era tiempo Hace unas tres veces Le estaba pidiendo A ustedes Que miraran Por el corazón Del presidente municipal Gloria a Dios Que rezaran Y hacía cuatro años No tenían agua Qué bárbaros Gracias por sus reacciones Gloria a Dios Sí recuerdo Recuerdo esto Bendito Dios Gracias Gracias a Dios Y Minda Fajardo Por sus intenciones Yolanda Ramos Susana Morán Candy García Eva Tello Miriam La tía Miriam Y tenemos por acá También Muchísimas gracias Por acá me mandó Lo de Jan Jeveni Y nuestro querido Samuel María Hernández Nati Bedoya Muchísimas gracias Susana Sandoval Griselda y Anet Linares Arias Morales Y Mire que bien Muchísimas gracias Que bien Gracias Luego acá Y también Tenemos por acá Mario Mariscal Aquí también Ah bueno Eso fue de ayer Eusebia Las intenciones De Eusebia De Leticia García Marroquín De Celestina Rojas Adri Galván Oh mi primo Godo Vaya Me escribió El primo Bueno Ya luego Le contestaremos Erwin Navarrete Georgina León Tachiquín Rosalena Palacios Olín Sir Francisco Equigua Saludándole Gracias Gracias Olín Sir A qué nombrecito Adela Briones Ana Rosa Ledesma Angelina Reyes Saluda Susana De Cervantes Y a Lorenita Temblador Señor Bendiga Resplandecer Su rosa Sobre ustedes Les conceda Su favor El Señor Les mire Con benevolencia Y les conceda La paz Vámonos Por el triunfo De Inmaculado Corazón De María Ya sin anunciarlo Sin poner los anuncios Vamos a ver Lo que nos dice Madre Santísima En las locuciones Para el mundo La economía global María Santísima Nos dice Marzo 21 De 2014 El fuego Está consumiendo Todo el tiempo Disponible Y los planes Del mal Envuelven Al mundo entero Nadie Queda fuera Cuando comiencen Todos estos Acontecimientos Y el orden Establecido Se empiece a romper Tú Ya debes tener Mi palabra Sembrada En tu corazón Las economías Del mundo Están construidas Sobre bases Muy inestables Muchas naciones Tienen deudas Que nunca van a pagar Incluso las naciones Consolidadas Tienen deudas Crecientes El dinero Fluye Hacia las naciones Más peligrosas Las economías Ya no se mantienen Solas Todas Están Todos Están Enredados En lo que se llama La economía Global La columna vertebral Del orden mundial Fue la diversidad De las naciones Tan claramente Querida Por Dios Fuerzas poderosas Están destruyendo Están destruyendo Están destruyendo Esta diversidad Llamando a todo Un orden mundial Ustedes no ven esto Que esto repite El orgullo Y la insensatez De Babel En esta área El mundo También se tambalea Al borde Del abismo A medida A medida Que las guerras Se extiendan Las economías Serán más Y más presionadas Hasta que algunas Quiebren Todos los problemas Del mundo Están interrelacionados No están Por casualidad Vienen del diseño Inteligente Del maligno La humanidad Con su limitada Inteligencia No es rival Incluso Sin las guerras La economía mundial Estaba en problemas Las guerras Solo agravan Los problemas Mundiales De debilitamiento Económico Y que tremendo Cuantos Cuantos hermanos Han matado Cuantos Cuantos Han muerto En esas guerras Que no tienen No tienen Ni pies Ni cabeza En fin Pedimos La virtud De la fe Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras deudas Como también Nosotros perdonamos A nuestros deudores No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Ven Espíritu Santo Ilumina mi corazón Para ver las cosas Que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi mente Para conocer Las cosas Que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi alma Que yo le pertenezco Solamente a Dios Santifica Todo lo que yo piense Diga y haga Para que todo sea Para la gloria de Dios Amén Pedimos la virtud De la esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos A nuestros deudores No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ven Espíritu Santo Ilumina Nuestros corazones Para ver las cosas Que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi mente Para conocer Las cosas Que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi alma Que yo le pertenezco Solamente a Dios Santifica todo lo que yo piense Diga y haga Para que todo sea Para la gloria de Dios Amén Pedimos la virtud De la caridad Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ven Espíritu Santo Ilumina mi corazón Para ver las cosas Que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi mente Para conocer Las cosas Que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi alma Que yo le pertenezco Solamente a Dios Santifica todo Lo que yo piense Diga y haga Para que todo sea Para la gloria De Dios Amén Pedimos La virtud De la humildad Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros Deudores No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ven Espíritu Santo Ilumina mi corazón Para ver las cosas Que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi mente Para conocer Las cosas Que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi alma Que yo le pertenezco Solamente a Dios Santifica todo Lo que yo piense Diga y haga Para que todo sea Para la gloria De Dios Amén Pedimos la virtud De la paciencia Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras deudas Como también Nosotros perdonamos A nuestros deudores No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ven Espíritu Santo Ilumina mi corazón Para ver las cosas Que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi alma Que yo le pertenezco Solamente a Dios Santifica todo Lo que yo piense Diga y haga Para que todo sea Para la gloria De Dios Amén Pedimos la virtud De la paciencia Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también nosotros Perdonamos a los Que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ven Espíritu Santo Dentro de mi mente Para Dentro de mi alma Para conocer Las cosas Que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi mente Para conocer Las cosas Que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi alma Que yo le pertenezco Solamente a Dios Santifica todo Lo que yo piense Diga y haga Para que todo sea Para la gloria de Dios Amén Pedimos la virtud De la perseverancia Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros Deudores No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ven Espíritu Santo Ilumina mi corazón Para conocer Las cosas Que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi mente Para conocer Las cosas Que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi alma Que yo le pertenezco Solamente a Dios Santifica Todo lo que yo piense Diga y haga Para que todo sea Para la gloria De Dios Amén Pedimos la virtud De la perseverancia Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos A nuestros deudores Tú no dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ven Espíritu Santo Ilumina mi corazón Para ver las cosas Que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi mente Para conocer las cosas Que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi alma Que yo le pertenezco Solamente a Dios Santifica todo Lo que yo piense Diga y haga Para que todo sea Para la gloria De Dios Amén Pedimos la virtud De la obediencia Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros Deudores No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ven Espíritu Santo Ilumina mi corazón Para ver las cosas Que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi mente Para conocer Las cosas Que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi alma Que yo le pertenezco Solamente a Dios Santifica todo lo que yo Piense Diga Y haga Para que todo sea Para la gloria de Dios Amén Y así Vamos a hacer la oración A María Santísima Oh María Transforma mi corazón Como el tuyo Colócale alrededor Una corona de pureza Adornada con virtud Toma mi corazón Querida madre Consagrado Como tuyo propio Preséntaselo a Dios Padre Como una ofrenda De mí para ti Ayúdame María En hacer tu corazón Más conocido Cada día Espíritu de Cristo Despiértame Espíritu de Cristo Muéveme Espíritu de Cristo Lléname Espíritu de Cristo Séllame Oh Padre Celestial Conságrame a tu corazón Y voluntad Sé en mi una fuente De virtudes Sé a mi alma Como la tuya Para que tu reflejo En mi sea Una luz que todos vean Amén Ave María Purísima Sin pecado original Concebida En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Muchísimas gracias Por su atención Me despido Felicitando A Graciela Hernández Rosita Valenzuela Buena No está acá Aranzazu Y Daniel Sánchez Y hoy día De San Lorenzo Felicidades A todos los que llevan Por nombre Lorenzo De manera especial A Pili En Denver Ya Se ha llegado El día Ya Se ha llegado El momento De Salir del desierto De Sentirnos contentos Corazones unidos De Jesús y María Les consagro mi vida Lo hago con alegría Corazones unidos De Jesús y María Les consagro mi día Les consagro mi día Y todo lo que soy Corazones unidos Corazones unidos Corazones unidos En el amor divino Corazones ardientes Corazones ardientes Corazones ardientes Amando en el presente Corazones unidos Corazones unidos Corazones unidos Corazones unidos Gracias por ver el video